Entrémosle con todo, hoy vamos a ver la ruta del éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Lo que hay detrás de la salida del pueblo de Israel son las diez plagas, la sangre en el agua, las ranas, los mosquitos, animales salvajes, pestilencia, úlceras, granizo, langostas, oscuridad y muerte de los primogénitos. Y esto lo podemos avalar en éxodo capítulo 7 verso 14 al 25, éxodo 8 al 11 y éxodo 12 1 al 36. Rameses hacia Sukkot. Estos fueron los dos primeros lugares frecuentados por los israelitas. Rameses quiere decir aquel que puede anular el mal o hijo del sol. Esto es bien interesante y hay mucho contenido pero nos vamos a limitar. Sukkot quiere decir choza o cabañas. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel celebra la fiesta de Sukkot o la fiesta de Enramadas. Estos son los dos lugares que frecuenta el pueblo de Israel saliendo desde Rameses a Sukkot. Según Éxodo capítulo 12 verso 37 dice que partieron de Rameses a Sukkot y Números capítulo 33 verso 5. Rameses como tal no se encuentra o su ubicación no está claro geográficamente en nuestros días. Aunque Según Guipedia dice que este lugar seguramente lo identificó la primera generación de arqueólogos bíblicos como Pi Rameses de Rameses II ya como un personaje y no como un lugar geográfico. De hecho se encontró por primera vez la mención de este lugar en textos del primer siglo. Las consideraciones con respecto a este lugar Rameses al pueblo de Israel durante toda la historia han querido borrar lo del planeta, tierra. Es posible según los acontecimientos históricos en contra de ellos que los gobernantes egipcios por bastante tiempo hayan querido borrar el lugar por donde pasaron los israelitas para borrar su historial. Y que sea por ello que no se encuentren registros exactos de las ubicaciones de Rames o Rameses. Gosein, este es el lugar donde les habían asignado en el tiempo cuando todavía estaba José. Lugar donde, de donde partieron que es de Rameses hacia Sukkot, primera parada del pueblo israelita. Desde Rameses hasta Sukkot habían aproximadamente 20 kilómetros. Para que hagamos una idea es aproximadamente desde la ciudad capital de Guatemala hasta Amatitlán. Sukkot, tenemos registros en las escrituras que hay tres menciones de Sukkot. Los tres lugares no son los mismos, son diferentes. Se menciona uno en Génesis 33, 17, que no es por donde pasaron los israelitas. El segundo es en Segunda Crónicas 4, 17. Y el último es Números 33, 5. Específicamente es el de Números donde acamparon los israelitas. Seguramente acamparon en este lugar por las provisiones que había, vida acuática, para alimentación y agua. Aquí no se quedaron por mucho tiempo. El tercer lugar es Etam, Éxodo capítulo 13, verso 20 y Números 33, 6, que describe este episodio. Y el tiempo transcurrido desde Rameses a Sukkot es casi el mismo tiempo que le llevó de Sukkot a Rameses, que es casi la misma ubicación de 20 kilómetros aproximadamente. Aunque según el texto bíblico dice que fue junto al desierto, por dicha razón hay una alta probabilidad que sea aquí, en Etam, y no Etam, sino que sea Etam. Este lugar se conoce como el desierto de Etam o Etam, pero no se ha encontrado el lugar específico donde se asentaron los israelitas en este lugar. Sucesos relevantes en esta ubicación. Aquí, en esta estadía, es donde se empieza a decir quién o qué les guiaba. Según Éxodo 13, 21. Lo que significa es, este lugar es, límite marino o límite por el mar. El cuarto lugar es Pi Airot o Pi Jairot. Números 33, 7 al 8 y Éxodo 14, 2. Este lugar lo que significa es, Puerta de la Libertad, Pi Jairot. Este era un lugar sumamente rocoso, alto, seguramente los carros de guerra de los egipcios no podrían pasar tan fácilmente como en los anteriores lugares, y en este lugar es donde los egipcios los empiezan a perseguir. En los anteriores lugares no, pero en este lugar las escrituras son claras en decir de que Dios endureció el corazón de Faraón, y es aquí donde les empiezan a perseguir. En números 33, 7 al 8, encontramos que alrededor de este lugar, Pi Jairot, había más lugares, por razones que eran lugares altos, seguramente era un lugar donde estaban los dioses egipcios, y frente a esos dioses, el Dios vivo y verdadero, liberaría a su pueblo. Dios le habla a Moisés para que se moviera de los lugares anteriores a esta ubicación, según Éxodo 14, 1. Bueno, esto de aquí es el Mar Rojo, estudiosos dicen que si el pueblo de Israel hubiese querido pasar por estos lugares, seguramente hubiese sido una catástrofe, ahogándose todos, por la profundidad exagerada del mar en este lugar. Pero según Éxodo 14, 21, investigadores dicen que en este punto hay un puente elevado de tierra firme, donde el nivel del agua no era tan profunda, estaba profundo, pero no era tan profundo. Y es donde Éxodo 14, 21, dice que Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara y Dios les permitió a los israelitas pasar en seco, pero cuando los egipcios intentaron pasar, fueron ahogados. La quinta parada es el lugar llamado Mara. Éxodo 15, 23, lo describe y Números 33, 8, como un lugar de aguas amargas y fue donde Dios hizo un milagro. Después de tres días caminando en el desierto, acamparon en Mara. Este lugar de aquí, en los dos textos anteriores se menciona el nombre del desierto de dos formas diferentes. El lugar donde pasaron los tres días hasta llegar a Mara, en un texto lo menciona como el desierto de Shur y el otro como el desierto de Etam. Aquí es donde Dios hace un milagro convirtiendo el agua amarga en agua bebible, según Éxodo 15, 25. El sexto lugar es Elim, según Éxodo 33, 9, Éxodo 15, 27, lo describe como un lugar de árboles y palmeras, seguramente un lugar soñado para quedarse. Nada está por casualidad en las escrituras llamada la atención de que describe a doce fuentes y setenta palmeras. Según historiadores todavía hay algunas palmeras y un océano en este lugar geográfico conocido como Elim. Desierto de Sin, el octavo lugar, según Éxodo 16, 1, Números 33, 11. Dejando al lado contrario al desierto donde pasaron tres días caminando, se extendieron al otro lado, porque estaban siendo guiados por Dios. En este desierto se apareció la gloria de Dios, según Éxodo 16, 10. Sin comida, en este desierto es donde Dios provee el pan del cielo, según Éxodo 16, 4, después de que el pueblo protestó, seguramente. Una foto donde el pueblo recoge el maná o el pan del cielo, que ellos le ponen el nombre de maná. Con medidas exactas para su alimentación en tiempo nada más. Y aquí está el desierto de Sin actualmente. El noveno lugar es Refidim. Según Éxodo 17, 1, Refidim quiere decir espacios, camas, lugares de descanso. Siguiendo la descripción, por Éxodo 17, 1, los israelitas acamparon en Refidim. Pero, lo descrito en Números 33, 12, menciona que hicieron una parada anteriormente en el lugar llamado Dofka. Este es el lugar donde Amalek les atacó, según Éxodo 17, 8. Y los hechos interesantes son estos. Los israelitas ganaban la batalla en contra de Amalek, mientras Moisés mantenía los brazos levantados con la ayuda de Aarón y Ur. Allí edificó el primer altar a Dios con el nombre de Jehová Nisi, recordándonos que hasta el día de hoy es quien pelea por nosotros. Este otro acontecimiento, Getro, suegro de Moisés, le entrega a su esposa y a sus hijos. Esposa de Moisés y los hijos. El lugar donde su suegro le da un consejo fabuloso y es donde Moisés levanta jueces. Esta es una foto de una peña que se dice que esta es la peña de Oreb tipificando nuestro Señor Jesucristo que es la fuente de agua viva. El monte Sinaí, según Números 33, 15, Éxodo 19, 2. Sinaí quiere decir espinoso o Sin, la diosa luna de los Babilonios. Lugar entre, se dice que actualmente es el lugar entre África y Asia. Los acontecimientos en este lugar, Sinaí, son. Se da la santificación del pueblo. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, según Éxodo 19, 10 y según Éxodo 31, 18. Les da miedo a los israelitas a hablar cara a cara a Dios. Entonces prefieren que Moisés sea el intermediario, según Éxodo 20, 19. Según Éxodo 20, 25, Dios provee de varias leyes generales para vivir. Y según Éxodo 25 al 30, Dios le provee lineamientos para la mayoría de sus ritos y celebraciones, implementos y personas idóneas para hacerlo. Éxodo 32, 5. La adoración del becerro del pueblo de Israel mientras Moisés está en el monte. Éxodo 33, 14. 14, Dios promete que su presencia iría con él. Este es el último lugar que aparece en Éxodo. Y para seguir la ruta tenemos que mirar los otros libros del Pentateuco para seguir la ruta hacia la tierra prometida. Sin ahí, ahí permanece más o menos por un año los israelitas, según número 10, 11. Y luego siguen a Esión Jeber, según Deuteronomio capítulo 2, verso 8. Esión Jeber significa espinoso, espinazo de gigante. Y de este lado estaban los descendientes de Esaú, hermano de Jacón. Y Dios les prohíbe que pasaran por ahí o que los destruyeran o derrotaran, según Deuteronomio 2, 5. Luego recibieron órdenes de parte de Dios que no tocaran a los descendientes de Esaú, número 1 y número 2, a los descendientes de Lot, según Deuteronomio capítulo 2, verso 9. Cades Barnea, según Deuteronomio capítulo 2, verso 14. Cades Barnea lo que significa es lugar santo o desierto sagrado de la peregrinación. Todo este fue el lugar donde los israelitas parten de aquí. Esión Jeber, parten a todo esto de aquí, y por cierto tiempo estuvieron dando vueltas aquí, asentándose en ciertas ubicaciones. Pero donde más pasaron es aquí en Cades Barnea. La mayoría de tiempo estuvieron en este territorio, dando vueltas y quedándose en ciertas ubicaciones geográficas. De ese mismo lugar, según Números 33, 16 al 35. Específicamente, se detuvieron más tiempo en Cades Barnea, según Deuteronomio capítulo 2, verso 14. Dice específicamente que fueron 38 años. El mayor tiempo fue en esta ubicación. Desde este lugar, Moisés envía espías a la tierra prometida, según Números 13, 3. Dice que fue desde el desierto de Parán, pero la estadía estaba en Cades Barnea, según Números 32, 8. Es interesante que prácticamente aquí es donde se acabó la vieja generación, según Deuteronomio capítulo 2, verso 14. Y esta es una foto de Cades Barnea en la actualidad. Desierto Oriental, según Números 20, 20, jueces 11, 18. Este es el desierto oriental. Prácticamente al lado contrario de Egipto, donde, de donde habían salido. Los de Edom no permitieron que pasara por sus tierras, entonces pasaron por el Monte Or, por esta ubicación de aquí, según Números 33, 37. El río Arnón, según Números 21, 13, Deuteronomio capítulo 2, verso 24. Aquí es donde derrotaron a los primeros reyes. Aquí se queda parte de los israelitas, será otro tiempo de otro tema, o tema de otro tiempo. El primer rey derrotado es Seón o Sejón, rey de los amorreos, y el rey Og, que gobernaba 60 ciudades. Aquí se ubican ellos, y este rey, igual que los de Edom, los israelitas le pidieron permiso para pasar. Ellos no permitieron que pasara. A Edom, Dios les dijo que no hicieran nada en contra de ellos, pero a estos reyes, según Deuteronomio 2, 24, jueces 11, 19. Pero a estos reyes, llamados Seón o Sejón y Og, Dios les dijo, yo se los entrego en sus manos, y por ahí pasen, hacia la tierra prometida. Los derrotaron a todos, los destruyeron, los mataron, y se quedaron ellos con esas dos ubicaciones donde ellos reinaban. Este fue el territorio conquistado, Amón. Es muy probable que en la actualidad sea Jordania. En 1946, Jordania se convirtió en un estado soberano e independiente, con el nombre inicial del reino Hachemita de Transjordania. Este de aquí, es el lugar donde estaban gobernando los dos reyes. ¿Qué reyes? Seón o Sejón y el rey Og. Y en este lugar se quedaron tres tribus, o dos tribus y media, que es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés. Media tribu de Manasés aquí y media tribu de Manasés en el otro lado del río Jordán, donde está la tierra prometida. Este es el territorio del rey Seón y Sejón. El monte Nebo. Deuteronomios 33.4.1 Sin duda alguna, este es un momento nostálgico. Moisés, número uno, Moisés solo ve la tierra prometida. Moisés muere aquí y es enterrado aquí. ¿En dónde? En el monte Nebo. Según Deuteronomio capítulo 34. En la actualidad se dice que aquí está la tumba de Moisés. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero según arqueólogos ubican el monte Nebo en este lugar y se dice que aquí está la tumba de Moisés. Es llanura de Moab, según números 33.50, números 22 y Deuteronomio capítulo 2, verso 9. Descendientes de Lot a poca distancia de llegar a la tierra prometida. Aquí definitivamente no derrotan a Edom ni a los descendientes de Lot, pero ya están casi para llegar a la tierra prometida. Luego está el río Jordán, según Josué 3.1. Aquí está el río Jordán. Aquí acamparon esperando la orden de Dios para pasar el río Jordán, según Josué 3.6. Milagrosamente, milagrosamente pasaron porque los sacerdotes pisan la tierra y se abre el río Jordán. Esta es una foto actualmente probable que el río haya sido más grande, más hondo, pero en este tiempo así es como está. Luego sigue Jericó, según Josué capítulo 6, verso 21, 22. Y aquí está literalmente en la tierra prometida. Listos para seguir conquistando porque prácticamente esta es la primer ciudad de la tierra prometida, Jericó. De aquí les quedaría a ellos 30 ciudades más que conquistar, aparte de Jericó. Con Jericó sería 31 ciudad, aparte de los dos reyes que conquistaron anteriormente. Lo que ellos anhelaban en Egipto me causa curiosidad porque en Números 11.5 dice que ellos anhelaban seis cosas de Egipto. Deuteronomio capítulo 8, verso 8, dice que Dios les prometió siete cosas en la tierra prometida y en Egipto seis. Y en Canaán siete, seis es el número de hombre, siete es el número de perfección. Hay muchas otras cosas más que platicar, pero vamos a quedarnos hasta aquí. Y esta ha sido la ruta de el pueblo de Israel saliendo de este Egipto hasta la tierra prometida. Bendiciones.